¡Ayuda! ¡Ay, ayuda! Necesito que un cagallero valiente venga a ayudarme. ¿Nadie viene? ¡De preferencia alguien muy alto y hermoso! Ah, aquí está. ¡Ayuda! Amiga, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Eres una damisela en apuros o una loca con deseos de morir? ¡Uy! Escuchen, creí que se los dije. No quiero ser salvada por tres pequeñas niñitas. Y no quiero rescatarme yo misma. ¡Quiero ser rescatada por un príncipe! ¡Oh, perfecto! ¡Tómame! ¡Ponme en peligro, dragón! ¿Sí? Desea morirse. Vaya, creo que nadie se esperaba esto. ¡Ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Esa es mi línea! ¡Ay, suficiente! ¡Soy tan molesta! ¡Creo que voy a cantar! Ahora sí estoy harta. No soporto ya más. Calma, chica. Yo me encargo. ¡Mejor no! Se supone que yo sería prisionera del dragón. Tranquilas, chicas. Bonnie Bella nos salvará. Mucho tiempo indefensa fui. Mi destino debo ya decidir. Si hay doncella en peligro, es la mejor. ¡Se supone que yo esté en problemas y en peligro! Soy delicada, y refinada, y especial, y preciosa, y majestuosa, y elegante. Bonnie Bella nos ha salvado. Eres una heroína. ¡Sí! Te dije que no necesitabas a un tonto príncipe. ¡Princesa Bonnie Bella! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡El príncipe! ¡Hola! Relincho. Y estoy al fin... ¡Al fin! ¡Aquí! No, bromea al decir que aquí está el fin. ¡Príncipe! ¡Estoy tan feliz de verte! ¡Y tengo! ¡Y tengo! Nada de interés. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Aprendí que no debo depender de un príncipe que venga a rescatarme para comenzar a vivir mi vida. Y por cierto, ¿dónde estabas? ¡Oh! Ah... Bueno... ¡Genial! Salvé a la princesa. ¿El doble no circula? Como sea. Yo puedo sola de ahora en adelante y no te necesito. ¡Sí! ¡Eso también va para ustedes tres! ¿Qué? Ustedes no me respetaron por quien era desde el principio. Me gusta ser una princesa y usar vestidos largos y cantar en el bosque. Y realmente detesto la violencia. ¡Blasfema! Es hora de que comience a vivir mi propia vida. ¡Oye, dragón! ¡Ya vámonos de aquí! ¡Deseo darle un giro a mi vida! ¡Creo que voy a rentar un apartamento y escribiré un musical! ¡Laralí! ¡Laralá! ¡Lap, la! ¡Oh, bien! ¿Vamos a jugar videojuegos, Henry? ¡Guau! ¡Nos dio una gran lección! ¡Sí! ¡La juzgamos equivocadamente! Chicas, ¿está bien si me gustan los vestidos largos y golpear a los tipos malos? ¡Por supuesto que sí! ¡Súper! ¡Eso me hace tan feliz que podría... ¡Cantar!